Listo, podemos seguir avanzando Construiremos ahora la interfaz gráfica de la aplicación Estoy en otra computadora en la que empecé este proyecto Voy a instalar aquí las dependencias La dependencia es una sola, Pytube Ya estuvo Entonces, a ver, aquí esto ya debe quedar sin ningún problema Limpiamos pantalla Perfecto Y entonces, como mencioné en una ocasión La interfaz gráfica la crearemos con Flet ¿Cómo instalamos Flet? Veamos, a ver Por aquí está la guía de inicio de Python Hay que utilizar este comando Pip install Flet Lo pegamos aquí en la terminal Esperamos un segundo Descarga varios archivos Tiene diferentes dependencias Este módulo Aquí están básicamente Todos los paquetes de los que depende Flet Y ahora, después de esta instalación Escribimos pip-rease Y que el archivo requirements.txt Se actualice con las nuevas dependencias Hacemos un commit Un commit que diga Instalación de la librería Flet Flet Listo Ok Entonces, vale ¿Cómo construiremos esta interfaz? Básicamente Tendremos en la parte Digamos Esta sería la ventana Este rectángulo ¿Cierto? La parte superior La barra De título Y tendríamos Un campo De texto Para escribir la URL Y luego Un botón Un botón Y en la parte En este lugar Podríamos colocar un indicador De carga Básicamente así será La interfaz Entonces A ver Vamos a empezar Por aquí Con la sección De entrada De datos Referencias de control User controls Por aquí En controles En la sección De layouts Básicamente Utilizaremos Un esquema Creo que por Columnas Por filas Varios elementos Por filas Ok Entonces Pero aquí Podríamos utilizar El Responsive Row Para que Se adapte El ancho De los controles Según el espacio El ancho disponible De la ventana Ok Listo Entonces Podríamos replicar Este caso De ejemplo Nos vamos aquí Al código Esto lo puedo dejar Comentado Por ahora Pego el código Listo Escribamos aquí Escribamos Python Python En main .py Y ahí está La demostración Cambiemos El ancho Ahí se adapta Según el espacio Disponible Es una fila Responsive Escribamos aquí Uso De responsive Row Para la interfaz De usuario De usuario Ok Perfecto Listo Este page resize Es únicamente Para que se actualice El texto Que indica La cantidad De La cantidad De elementos Perfecto Entonces Tendremos Un responsive Row En donde La primera Esta es una fila Ahí vendrá Un container Que tendrá Un campo De texto Busquemos los campos De texto Aquí Está en Input And selection Busquemos Un text Field De este tipo Entonces Aquí ya podemos Escribir Entonces Tendrá Digamos Que ocupe Nueve 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 Perdón Me equivoqué XL Nueve Y luego Un botón Voy a cerrar Esto Vayamos aquí Un button Un button Button Por acá Puede ser Este Básicamente Copiaré Esta Instrucción Bueno Está chévere La que tiene El icono Ahí podríamos Colocar Un Un icono Representativo Ok Este Botón Va a decir Va a tener El texto Download En español Descargar Y Tendrá el espacio Disponible Son doce Columnas Aquí estamos Utilizando Nueve Y aquí Tres Y estos Container Los podemos Quitar Ya no Los necesitamos Este segundo Responsive Row Lo voy a dejar Por ahora Con un único Campo de texto Vale Y ejecutamos Nuevamente Esta es la Interfaz Esta es la Interfaz Vamos a realizar Algunos ajustes Label Un label Un label Que diga Youtube VL No tendrá Color de fondo Este es el Padding Esto no tiene Color de fondo No nos interesa Listo A ver Que tal se ve Así está La Interfaz Ok Este botón Puede bajar Un poco Escribamos Aquí un Comit Que diga Fila Adaptativa Adaptativa Para Eh Para un Campo De texto Y un botón Un botón Ok Listo Entonces Eh Que hacemos A ese botón A ver Esto tiene Un padding Habrá una forma De colocar Un margin Quizás Margin Top Funcionaría Esto No Hay un error Margin 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 Top No funciona A ver Propiedades Icon En estilo Color Color Button Style Como le podemos Agregar Espacio Espacio Por la parte Superior Padding Bueno Por ahora No me voy a Preocupar Por ese aspecto Visual Un indicador De carga Necesitamos A continuación Un alert Panel Impulsar Animation Information Display Quizás Progress Bar Progress Drink De este tipo El Progress Drink Esta es una Columna Voy a copiar Esto Sería Aquí Se ve así Para indicar Un progreso Está ocupando 10 Run Spacing Columnas Container Ahí Iría Un Container A ver De esta forma El Ring Y Luego Podría Hacer El Espacio Esta parte La podemos Quitar Volvemos A ejecutar Y ahora Se ve Diferente Podríamos Colocarle Un Reducir Digamos Puede Ser a Uno Quizás Que se Puedan Cambiar Varias Propiedades De ese Control Se ve así Tiene Básicamente Quedar Circular Ok El mismo Radio Por cualquier Ángulo Perfecto Un commit Que diga Inclusión Inclusión De Anillo De progreso Esos Cambios Los podemos Subir Al Repositorio Remoto Donde Está Aquí El Pensé que Ya había Creado El Agregado Ahí El Repositorio Continuaremos En el Siguiente Video Bien Adiós